Es importante saber, ¿cierto? Como ya notaron, los presets están predeterminados, no hay arsenal para nadie, ¿ya? El único tema que les pido, obviamente, traten de no ocupar los slots de los que tienen la especialidad, ya si no tienen médico, por ejemplo, o enfermero, no ocúpenlo en los médicos, etc. Sabiendo eso, ¿cierto? Vamos a abrir el Mavita, los que estén ahí conectados, y se van a dar cuenta que tenemos una gran ruta, por algo el nombre de la misión, es una ruta bastante riesgosa, y para entrar en un contexto más allá, en hora cierta de la mañana, estábamos dirigiéndonos nosotros hacia este aeródromo, y nos dimos cuenta de que estábamos siendo invadidos, prácticamente, por fuerza de bicis. Nuestro avión está ya muy malogrado, ¿cierto? El antiaéreo le pegó bastante, pero logramos aterrizar, ¿cierto? Bien, y en este momento nos encontramos acá varados, estamos solos, y necesitamos emprender, ¿cierto? Una retirada hacia el norte, bueno, por lo menos con nuestro equipo sobrante, todo lo que nos quedó, y literalmente es imposible manejar el avión, así que le vamos a poner unas cargas antes de irnos, y lo vamos a detonar, ¿ya? No quiero que nadie se suba al avión por si acaso, porque se van a buguear. La ruta que está predefinida, ¿cierto? En este momento estamos directamente en territorio enemigo, por lo que es muy probable que nos encontremos patrulla durante la ruta, así que hay que andar bien atento, y obviamente tratar de estar lo más serio posible para que el convoy salga bien, porque si es que bajaríamos un rato, puede significar que mueran dos o tres vehículos al tiro. Así que tratemos de tener compostura como para la misión. Nuestro objetivo, ¿cierto? Dentro de esto es obviamente escapar, pero tenemos, ¿cierto? Una parte que tenemos que pasar y es muy riesgosa, riesgosa, es en Garmarud, en el lugar donde se romeó India, ¿cierto? Tenemos prisioneros, bueno, a nuestro principal informante, y obviamente como estamos yendo por esa ruta, no lo vamos a dejar solo, porque igual tenemos que pasar por ahí, y lo vamos a sacar. Pero antes de que ingresemos nosotros, ¿cierto? A Garmarud, tenemos que destruir la antena, ¿cierto? En Delta Alpha, que es la que le da comunicación a toda la zona de Garmarud y el norte, con Perú Saban. O sea que si es que no destruimos la antena, se nos van a venir todas las fuerzas de Lisi encima que vienen desde el Wiki. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a parar un poco antes de Timur Kalay, vamos a mandar un grupo de ingenieros a que coloquen algunas cargas en esa torre, ¿cierto? La destruyan obviamente, pero la vamos a destruir en el momento en que nosotros entremos en combate, ¿cierto? En Garmarud. O sea, porque destruirla antes sería prácticamente alertar a todos los bots, entonces no queremos que pase eso, ¿ya? Así que tratar de hacerlo en coordinación para que no haya tanto problema. Por eso es que nos vamos a detener un buen poco antes de llegar a Garmarud, que sabemos que es una zona sí o sí riesgosa. No sabemos tampoco que lo que hay ni en Timur Kalay, ni tampoco en Imarat, que serían los pueblos que están cruzando... ¿Esta ya puedo hacer un entreparéntesis? Dígame. Préstame al Happy o al Apolo. No, al Happy, el Apolo va a ir a cargo. ¿Puedo ir a subir un poquito? Ya, chiquita. Para seguir esto, tampoco sabemos mucho lo que hay detrás de los cerros, ¿cierto? Porque obviamente el ICI actúa de forma guerrilla y nos pueden sorprender en cualquier momento, ¿cierto? Con alguna emboscada, alguna cosa desde las montañas. Así que ahora los artilleros van a tener que estar súper despiertos. Una vez salgamos, ¿cierto? De Garmarud, con el informante, ¿cierto? Y todo lo que corresponde. Nos vamos a seguir moviendo hacia el norte. Y como último punto riesgoso, tendríamos a Sagrán, que es prácticamente un puesto de control, el cual tiene directa fuente, ¿cierto? Con los campos de petróleo que hay ahí al lado. O sea, ellos prácticamente están resguardando ese lugar. Así que puede que nos encontremos también con bastante fuerza en ese sitio. No sabemos tampoco qué tipo de fuerza es la que pueden tener, pero según sabemos, dentro de lo que tienen ellos, están bastante bien financiados. Entonces, resumimos que hasta puedan tener tanques. Así que la misión va a ser como un carácter de nivel 3, chiquillo. No bajen la guardia. Traten de estar a la altura de la misión, porque de verdad que si es que bajaríamos, nos van a matar. Así que traten de estar bien serios. Estar cuidando a sus compañeros, ¿cierto? Que es algo muy importante. Que si excavatan un vehículo, el vehículo que va atrás y que pueda, en el caso que sea posible, rescatar personas, se pone al lado del otro vehículo, rescata a las personas, las sube y sigue el convoy. No se tienen que quedar ahí curando gente. ¿Ya? Respetar los protocolos de convoy prácticamente. ¿Ok? Antes de todo, ¿cierto? Ya sabemos lo que es la misión. Ya hay de las preguntas. Mi joven cuervito, ¿cierto? Y yo les tenemos, bueno, un pequeño discurso que dar. Por el tema de que se acerca aproximadamente el día 23, el aniversario de Clan Faction. Somos en realidad uno de los clanes más antiguos, por así decirlo, de Chile. Y, puta, llevamos bastante tiempo ya. Ahora serían prácticamente 6 años ya que el clan lleva vivo. Así que, puta, felicitaciones prácticamente a todos. Y se vienen las vacaciones para tiempo chiquillo. Dele cuervito. Vale, gracias Insayon. Bueno, algunos no me conocen aquí. Veo hartos reclutas. Yo soy cuervo, perfecto. Soy cuervo, fundador de Faction. Y veo también hartas caras conocidas ahí de reclutita del Whitman. Así que, bienvenido. Harta historia ahí. Bravo, chiquillo. Sal a cumplir 6 años de Faction. Y quiero agradecer y felicitar a todos los que están acá presentes. Sobre todo a los oficiales, a los cabos, a la plana mayor. Creo que han hecho un trabajo excelente y que se mantenga así, pues si esa es la idea, pasarlo bien, jugar. La misión de hoy día, al parecer, va a ser la última, antes de las vacaciones Faction. Así que, vétanle huevos, chiquillos, porque se viene bien entretenida la próxima misión. Y nada, chiquillos, agradecer estos 6 años de compromiso y hacer un pa' adelante, porque al final, la idea es pasarlo bien y que juguemos todos, pasándolo bien. El grupo que formamos lo encuentro en la raja. Así que, pa' adelante, chiquillos. Gracias. El pipecito, no sé si quiere decir algo, igual. Obvio. Dale, chiquillos. Ah, no. Espérate, yo sé que estaba muy bien, estaba escribiendo. Nada, o sea, cabrón, a ver, entiendo que se viene el aniversario del clan, yo soy una de las personas que ya lleva bastante en el clan, junto con muchos de aquí. Cuatro años, literal, llevo en este clan. Y en verdad, Faction ha dejado, siempre se ha mirado que es un grupo de amigos. Tenemos la simulación, pero es un grupo de amigos y en verdad, cabrón, se le agradece igual el empeño de muchos de ustedes, demasiado, esto igual lo voy a hablar en la gala, hay varias cosas que me gustan, pero para no extenderlo mucho, gracias a los cabos, gracias a los especialistas, sin desmerecer a los reclutas que también hacen un número bastante y le tratan de poner huevo la mayor cantidad posible y de poder aprender de nosotros, que muchas veces nosotros no enseñamos bien. así como cuervos no enseñan bien, hay otros que también no enseñan muy bien, pero al final, al final, gracias a todos ustedes, no voy a nombrar a uno buen uno, pero eso, que hablo bonito, ya chiquillo, lo bonito y lo importante de esto es que como estamos todos ya armados, se supone que el combo ya está un poco más formado también, vamos a empezar la visión nueva. A ver, a ver, a ver, repíteme en Romeo India, ¿a quién hay que sacar? ¿Cómo? En Romeo India, ¿a quién teníamos que sacar? Es un informante. Informante, gracias. Claro, está capturado, tienen que buscar ahí en el pueblo, o sea, prácticamente igual tienen que hacer CQB y todo, pero es el único lugar donde van a parar prácticamente, porque obviamente la peligrosidad que tiene este lugar para avanzar por entremedio es imposible, nos van a matar. Sí, hay que seguir camino. claro, tenemos que limpiar sí o sí la ruta en ese lugar y obviamente que los enemigos no se den cuenta que nosotros estamos haciendo poder esa zona, así que la antena tiene que ser derribada sí o sí cuando ustedes empiecen el ataque para que no alerten tampoco los bots de la zona y así van a ser una misión limpiecita. Con forma. Ok, ya, ahora sí, chiquillos, empezamos con más preguntas, ¿alguien más? ¿No? Está todo clarito entonces, después no quiero nadie preguntando, pues allá. Al final, el objetivo es entregarla a Zabarak con el informante. ¿Cómo? El objetivo es llegar a Zabarak con el informante vivo. Claro, tenemos que llegar al norte para que podamos evacuar la zona y es el único punto de evacuación seguro que hay la única ruta por donde podremos salir. Así que tenemos que llegar allá. Llegando allá, misión cumplida. Con forma. ¿No hay aliados ni civiles en la zona? Hay civiles en la zona. Ya. ¿De los que dicen Kabum? No sabemos si es que los civiles están de parte del ISIS o son neutrales. Pero obviamente no les vayan a disparar. Traten de evadirlo. Claro, déjenlo así. Si es que ellos no se acercan a ustedes lo suficiente así como con una intención o gritando prácticamente a la Ackbar, déjenlo nomás. Viene hostilmente el tipo acercándose obviamente lo matan y ven que están en riesgo. Los otros fíjense si tiene chaleco o algo. Ah, vale. Creo que estamos claros. No sé si alguien me tiene pregunta. No, chiquillos, ahora es cuando muchachos porque después ya es demasiado tarde. Ya, estamos entonces muchachos. Organicen a la gente los vehículos, ¿cierto? Traten de hacerla cortita, no se demoren mucho. Recuerden que el vehículo de logística que les pasé tiene mucha munición y el de médico tiene obviamente todo lo necesario para sobrevivir ahí harto rato. Así que cuiden esos dos vehículos, no se los piden por favor. Ya muchachos, vayan nueva. ¿Licito cabos que salgan? ¿No cabos? Javier, Royal y Pablo. ¿Quién llegó también? ¿Quién se van? ¿Está? la verdad. Intentando para ahí. ¿Está aceptado? Están entrando. Están intentando entrar. ¿Quién tiene especialidad conductor? ¿Cómo? ¿Está Bruno? ¿User left or channel? Bruno, si está ahí ahí, sal de la vila con el Diego por favor para verlo dónde están? ¿Dónde están? Dale. Organícense con el Happy los que van a ir. Necesito que también vayan ingenieros, un ingeniero vaya en el segundo en la cuestión. Atento, chiquillos. Ya. ¿Cuál es el ingeniero? Pasa adelante rápido. Yo soy ingeniero. Y dale, ven para acá entonces. ¿Oso también es ingeniero? ¿Solista? No. Pero tenemos todos entonces. Ya, va a tener que ir un ingeniero solamente entonces en el segundo. Elige a cualquiera de los dos. ¿Quién quiere ir de los dos? Oso, ¿Queréis ir tú? ¿Te sentís capacitado o te va a pasar alguna noche? Que no, se matan a los ingenieros entonces nos vamos a... Apolo, Apolo. Dime. Te recomiendo que vaya el Pablo porque por temas de que el Oso a veces sea FK el Pablo vaya. Ya, me quité. Ya, yo voy. Vale, segundo vehículo. Entonces, eh, no, mantente por acá, Te van a elegir, métete a una escuadra, métete a la escuadra del Royal. Bueno. Dale, Javier, sal de la cuestión. Ahí está. Ya, necesito que médicos, paso adelante rápido. Enfermero, lo mismo. Médico, enfermero, no hay más. Médico, enfermero. Elise. Adelante. Un paso adelante. Sí, eso. Excelente. Ya, tenemos tres, justito. Ya, uno para acá, uno. Elise con el Doc. Falco con Slayer, Cobra con Royal. Ah, tío. Especialista T. Paso adelante. Paso adelante, especialista T. Ah. Especialista T. Ya, no importa, ahí saquen lo que tengan ahí en los vehículos. Afirmo, sí, no hay problema. Los que vayan, que estén ocupados con su, ustedes pueden pasarle a los demás. Dale, empiezan a sacar entonces rápidamente los tiradores. Tenemos tres tiradores, justo. Dale. Loki con Doc, Loxos, Royal, Cat, Slayer. Granaderos tenemos. va a comer balada. Granaderos. Ya, reclute entonces. Mauro, Slayer, Salinas, Royal, Whitman, Doc, Golden, Slayer, Galvarino, Royal, con Royal, Galvarino, el del medio. Bien. Pepo, con el Doc. Ah. ¿Lo han trago? Cortés, ¿cuántos van ahí? Formense, chiquillos, no se pierda la formación. Quien se te va a contar ahí. El Doc tiene menos. Cortés, con el Doc. Y Osillo. ¿Quién es el que tenía ingeniero? El de Dios al Rey. ¿Tú no tenés? ¿Tú tenés ingeniero? No tengo una M4. Ya, entonces le vamos a dar el ingeniero al Doc. Andate con el Doc. Oso. Entonces, visto lo que tenemos, Royal va a ir Alpha, Doc segundo, va a ser Bravo, 30 movimientos, 31, y Slayer va a ser Charlie, ¿vale? ¿Alguna duda? Alfa, encárgate del vehículo Comemina, el Buscamina, le digo yo. Ya. Dale. Y debería encargate tú ahí. Revisa la capacidad, porque... Ah, no, no sé cuánta capacidad tiene para de personas. Anda a revisar y me dice. Hola, Paco. Dale. Bravo, encárgate... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el cabo? ¿Dime? ¿Dónde está Bravo? ¿Quién era Bravo? El que es Doc. Bravo, solo de acá, Doc. Bravo. Encárgate del camión. ¿Aló? ¿Te escucho? Doc, encárgate del camión. ¿Me escucha mal, Apolo? Sí. ¿Quién se me escucha mal? ¿Lo escucha ahí al Doc? Ah, sí, tiene Dramos en el micrófono. Sí, se te escucha. Doc, encárgate del camión. Dale. ¡Ah! Comemina, son... ocho. Ya. Deja... la mitad en el comemina, o sea, y lo que te quepa en ahí en ese y el resto en el comemina, ¿vale? ¿Y Apolo? ¿Qué es el calibre? ¿33? Y... 33, justamente. Hacia atrás y dan sus nombres. Dale. Slayer. Slayer. Necesito que te encaragues del... Parte tuya va a ir en el vehículo... ¿Los dos últimos vehículos? Pues no. Lo justo y necesario. Artillero, conductor y el resto en el camión, ¿vale? El resto en el camión. Dale. Dale. Si cacháis que... Uno, dos, tres. Sí, creo que es perfecto. ¿Me pongo bravo que me queda solo? Ah, pues... Si no es necesario y si te caben todos bien perfectos ahí, los dos vehículos, ¿vale? Ah, importante. Chiquillos, ¿me escuchan? Cabo. Todos, para todos. Es importante. El vehículo médico y el vehículo que está detrás del médico. Atentos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Ya, pues. Chiquillos, vehículo médico y el... ¿Quién está conversando detrás? Estoy diciendo que pongan atención. ¿Ya, pues, chiquillos? El vehículo médico y el que está detrás del médico no lo bajen. Que no lo bajen. No vayan a combate eso todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el médico tiene todas las cosas médicas que no tenemos y el detrás tiene toda la munición. ¿Ya? Y no tenemos más munición de que haya, así que ojo. No hay respawn, así que cuiden esos dos últimos vehículos. ¿Está claro? Es el último vehículo mío y el penúltimo mío. También. Dale, pero en los dos últimos hecha cuatro al tiro. En ese hecha artillero y conductor. No más. Si te cabe. Si te falta gente, me sigue. Si no, lo echáis en el camión. A por los. Dime. ¿Me voy con Happy o... Me voy con Happy y hago de ser gente igual? Eh... Las dos cosas. Necesito... Que en caso que yo caiga... ¿Cuántas cuadras son? Tres. Que el Happy va a estar metido a su cuestión. O queréis caer tú a cargo porque tú vas a estar metido en el tanque. ¿Pues, no? Yo voy a estar en el... Lo más importante... ¿Tú ves si puedo Happy? Si tú... O sea, yo... Dale. 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 Voy a tener que irte mientras tanto con el... como vaya en el... en esa cuestión. Martillero. Si es que es de Bebo. Kelsey. Mejor mantente conmigo. Si. Mónicos son... Ya. O sea, igual... Si hay que manejar ese aguanto. Y el Diego no fue manejado. No, pero está el Javi y está el Bruno y el Diego. Tenemos conductores suficientes. Pero es que para eso tenemos que ir a Ingeniero y... y... Pero tenía que tener Pablo en ese vehículo. Pablo, no es conductores. Pero el conductor está el Bruno. Ah, bueno, 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 bueno. Pero no sé si lo sé puedo usarlo o voy a preguntar. ¿Sabes otra cosa? Ando a preguntarlo. ¿Qué es contigo? Si. Javier, tú conduces el vehículo de médico. Ya, chiquillo. En la escuadra del DOC. ¿Dónde está mi cabo DOC? Vale, avanzamos. Ya, ya, vayan, vayan entonces con su cabo y a borde cuánto... Ya, listo. Ya, repartí la radio. Yo soy la 34. 40, ¿me copian? 40, ¿me copian? 5, 5. 5, 5 para Alfa. Apolo. Si. Apolo, el Bruno... El Bruno con el Diego en el tanque y el Happy va a dar artillero en el BCI. ¿No se voy a traer nomás dos? Happy, Kierik y yo. Peppo, Bumbu, si va a dar artillero. Ya, ok. Ya, que le gusta. Te la puedo hacer igual de perfecto si no me complica. Si me veo colartado, pero bueno, está ahí... Acuérdate que está ahí tú primero en todo caso. Y ya, dale. Acámonos. Si, hablemos con la 40. Radio Convoy la misma. ¿La 50? 40, 40. Solamente 40. Digo. Te escucho como el regrendo tóxico. Artilleros, pongan artillero en su vehículo. Dos carretes ponen un artillero en tu vehículo. Ya, chiquillo. Para los que me copian. Por la 40. Tanque va a ir primero por el centro. Izquierda va a ir el... Ese... Buscaminas que le digo yo. A la derecha del camino va a ir el tercer vehículo. El tanque se va a llamar Rhin0-1. El VCI... El M... El... Perdón. El VCI va a ser... Víctor... Rhin0-2. Ya, el Buscaminas Rhin0-2. El primer Víctor va a ser ese Rhin0-1 que tenemos ahí. El que está como tercero. Y va a ir a la izquierda al camino. Ya, el camión Víctor 2 por la derecha. El vehículo médico por la izquierda, Víctor 3. El siguiente vehículo después del médico por la derecha. Víctor 4. Y el último vehículo, Víctor 5. Segundo al mando de Charlie. 5-5. Ya, chiquillos. Velocidad máxima la va a tener que dar al tanque. Va a ir variando. Así que mantengan distancia. No anden preguntando la velocidad máxima porque se va a variar por el peso del tanque. Copio. Último vehículo cubre la retaguardia también. Ojo. Tiene torreta electrónica. Así que puede estar cubriendo para la retaguardia perfectamente. Y las cotas. Salimos cuando estén todo a bordo. Río 1 es 334. 34. Río convois 40 como les dije. Río 2, radio check. 5-5. Víctor 3, Víctor 1, radio check. 5-5. Víctor 2, radio check. 5-5. Vete, gente abajo también. Río 3, radio check. 5-5. 5-5. Víctor 6, radio check. Víctor cuánto hijo? Víctor 6. No tenemos Víctor 6? Víctor 5, radio check. 5-5. Víctor 4, radio check. Víctor 4, radio check. 5-5. Víctor 6, radio check. Víctor 4, radio check. 5-5. 6-5. Víctor 6, radio check. copiado 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 salimos, salimos, mantenga en distancia 10 metros, intercalado cargas en el avión si, en el avión hay que ponerlo en el otro ya, manda al Pablo quien esta con el altavoz yo creo a ver mando aquí, alfa, Pablo va en camino conforme no, de atrás y saquen el altavoz no creo que sea yo Amor, si me recibe voy a colocar las cargas juegue de atrás chiquillos, saquen el altavoz saquen el altavoz por favor carga colocada conforme, una vez que estemos saliendo del complejo una instancia segura, detona una vez que Pablo aborde avanzamos reino 1, reino 2 copiado estoy arriba conforme avanzamos mantenemos distancia, 10 metros mínimo de Víctor copiado Víctor copiado Víctor 3 copiado Víctor 5 copiado Víctor 4 copiado para todos los artilleros respondemos fuego solamente de Víctor no Víctor 1, movimiento perdón, reino conforme, reino movimiento Víctor 1, movimiento mando procedan, procedan de Víctor para toda la malla vamos a usar un poquito de la espiga que es el único movimiento que se va a hacer por ahora así que en caso de cualquier contacto o algo así que nos impida avanzar o minas, espiga, ambos lados del camino y bajamos es el Partier eh, Apono te informo este el PSI tiene rastrillo anti-minas estoy claro ¿se puede detonar Apono? eh, pero este que tipo de minas? yo puedo detonar todo pero si detono anti-tanque me va a dañar la carrocería de... anti-minas a eso me refiero repito paramos identificamos y luego decidimos ah bueno pero coña que no tengo vista estamos más o menos lejos del avión afirmativo procede no procedo a detonar intercalado chiquillo intercalado detonación hecha perfecto ahí sí gracias bien chiquillo en caso que tengamos un vehículo destruido que puede ocurrir por alguna tele lo que sea bajen los heridos de los vehículos me lo suben al vehículo médico y yo me encargo y volvemos a retomar la marcha vale? ya Víctor copiado Víctor copiado contacto Víctor copiado enemigo copiado atentos al primer indicio abrir fuego Diego fuego de discreción mantenga a distancia se ha eliminado una rueda de atentado espigas espigas han volado camino rápido que no artillero el resto baja ya saben que hacer procede con la reparación rápido avísenme cuando esté listo mando aquí algo mi ingeniero está rodándose si si avísenme solamente cuando esté listo gracias no se le deje mucho chiquillo tampoco porque pueden haber minas no pero si vean contacto pañada no se puede grabar para la derecha donde las puede haber chiquillo bien bien perfecto ahí bien ahí muy bien a los cabros bien ahí ya está bien bien bueno bien 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 los ratilleros del frente que cubren hacia el frente bien bien vehículo reparado lo reparado abordamos rino 2 enciende motores nadie retrocede así que avanzamos solamente hacia adelante y giramos hacia volver al camino ahí no es para ti que lo demás aborden aborden mando a que chale 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 listo usted listo listo vamos comience nueve listo remodelamos ven bien bien cabrón bien hecho bien estaré espacial el camión si estoy adelantando en la calle no bueno cabrón próximo destino Waypoint 0 editor 1 copiado dvictor 5 copiado ya se te cuente la pierja ahí jajaja tiene que ser el huevo eh alguien es por ahí hola no es Mata yador o si si, si, ya la frente igual si ah, ahora si tiene una especialidad de anfit no, me fijé ¿está en el reloj? ¿está en el reloj? ya, después nos preocupa con ese tema no, 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 no lo choco hay una posibilidad en el mapa que se me puede pasar hay una posibilidad que se bugea una misión el de las misiones pero muy raro me salió uno del barco y se bugeó el personaje y salió arrancándolo del barquito si, pasa otra vez no, no vamos subida ahora que alcancemos a hacerla en tiempo ¿hasta cuándo tenemos 12? no, hasta lanzo si, ahora hay 10 caí rayos a ver a ver la verdad que tenemos la gala que van a decir las paradas oh, si ya no lo puedo creer ya no nos van a pegar en la rueda no, no sé no, no sé ahí me irán a tener a hablar con las pibe ayer así que nos van a pegar este camino tan sinudoso este camino tan sinudoso ay no veo nada el duke oficial offline ¿qué dedo? el duke si ¿qué hace? un sistema no sé si antimina un radar no me acuerdo es que es un tema tengo puro uso de eso pero no te dice nada Vamos a buscar el duke off-night Vamos a buscar el rino y el duke ¿Un ascensor? ¿Un ascensor? Entramos en una mina, acabamos de pasar un cartel minado ¿Sí? ¿Seguro? Sí, atrás, a la derecha hay un cartel minado Vamos a buscar las minas Sí Ahora es probable Conforme, atento Mantenga la distancia, chiquero, si necesitan parar, mantenemos la distancia ¡Vamos! 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 Derecho Dale, ¿cómo está viendo esta tout? Ahora sí Ahí ya está Ahí está Piembre, aquí ya está Partido acá No, son pecos No, son pecos Abra fuego chiquillo Mando informo Damburrino Afirmo, por eso abran fuego los demás A la izquierda camino Yo los estoy viendo, ¿cómo no disparan? ¿Estatus? Víctor 1, verde Víctor 2, verde Víctor 3, verde 4, ¿cómo están? Víctor 4, verde Víctor 4, verde ¿Conforme a Rhinos, cómo están? Mando aquí Rhinos Verde Rhinos Verde Verde Conforme continuamos Izquierda camino No lo pres Rules Si, el desplota... y 11 No, si se, si esta cosa, la danza de los 15 Chiquillos, disparen a la izquierda del camino Partilleros, que pasa? Si, como agarro velocidad, somos potentes Es una revolución Cuidado, cuidado, camion Que onda estan mimetizados? Por que no detuvimos este problema? Teniamos que dan enemigos para salvar la moto atrás, tuvimos el avance Conforme, no bajen de los camiones 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 Víctor 5, atento a la retaguardia Teniamos gente todavía atrás Víctor 5 Copiado Víctor 5 Víctor 5 Víctor 5 Víctor 5 Víctor 5 Víctor 5 Hay un botón para predeterminar la velocidad? El Suprimir No, es que, el mejor es el 2 Pero en su pie voy a 20 Víctor 5 Víctor 5 Víctor 5 Fue la cifra Víctor 5 Y up Víctor 5 Mira el guia con velocidad ¿Esa es la antena? ¿Esa es la derecha o no? No me sé si lo haces Te lo recuerdo No, no puede ser la derecha Ahora la velocidad Comenzamos Yuuuuu Somos Fantasyland ¿Viste que había carteles de minas de la derecha? Eso no es el cartel de minas No, pero antes había, cuando entramos en la ciudad había un cartel El pueblito, el pequeño pueblo Ah, no sé ¿Se sirven dentro hoy? Ah, puede ser que están por fuera Si quieren, miren, están por fuera Bueno, vamos a fuera del camino Estamos arribando a WP0 ¿Nos detenemos ahí o a por lado? Eh, afirmo ¿Seguro estamos en WP0? No tengo nada para... No, no veo mucho por los lados ¿Para que todavía no llegamos al paso? El paso está ahí adelante No, adelante está el paso Está a la izquierda Giro a la izquierda, ¿no es cierto? Si, ahí está Ahí está el paso, dan Ré Darán, dan Ré Ahí está el paso, dan Ré Darán, dan Ré Tengo un pueblo adelante a partir del día de la izquierda ¿No? No es muy bueno ¿No? Gracias por ver el video. Muchas gracias. Desconozco asignos civiles, por ser mal... Conforme, si tienen arma, fuego, discreción y vamos a ingresar nosotros detrás. Bajamos la velocidad, sí. Oh, claro. ¿Has despido hacia la del Talfa o no? Repite. ¿Quién se desvía del Talfa en esta semana? No tengo pie. Pero el tema es lo siguiente. Rino 1 empieza a batir desde lejos. Cuando yo no tenga más contacto, avanzamos. Cuidado, chiquito. Copy. No, no escucho. Ahí lo chocan. Mando aquí, Rino 1. Nos encontramos un Wave en cero. Repito, Wave, Rino 1. Empieza a abrir fuego a los contactos que tenga la vista. Mando aquí, Rino. Recibido. No escucho. Bajamos, chiquillos. Mantengan al Talfa. Los demás Rinos mantienen fuego. En el pueblo. 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 No, pero el pueblo iba a desconfiarse. Oye, Wave, ¿tienes especialidad de ametralladora ahora? No. No, me equivoqué. No, no. No, no. Te ganaste. Te ganaste. Te ganaste. Te ganaste. Ahí está. Ya. No, no. Si me quiere. Hay M4. Ahí está. Un poco tarde ya. No, no. No, dispararon nada. No, realmente. Si, como te digo, la puedo cambiar con una M4. Cambiate con la M4. Vale. Vale. Vamos bien, amigo. Vamos a... User left your channel. ¿Quién este va? Es una mezcla acá por este caso. Ah, sí. Muchacho. No, no, no. No. ¿Tiene tu reino? ¿Una cosa? ¿Le copia? No. Eh, Apolo. Dime No tengo visual de blanco en esta zona Confirme Procede nomás, nosotros vamos a ir avanzando a medida que tú te vayas moviendo Pero necesito que habrá el camino Bueno, voy con mi vida Ay, Dios ¿Apollo de qué cuadro me voy? ¿Quién está? Ayúdalo del final, por favor Charly, te envío al pardo para allá No, chiquillos Démosle un poquito espacio a los reinos Nosotros empiezan a guardar los vehículos, vamos a continuar nosotros detrás No te separe mucho Rhinos, no te suba mucho, por favor Mando aquí Rhinos recibido Mando Víctor 1 a posición Comienza el avance, mantenga distancia a 50 metros Del primer ruino Cuatro en posición Cuatro en posición Te mató con ustedes a la función Cuidado, chale con No ingresen de una Dale espacio al camión, man Estoy muy pegado Creo que cierra el saco, pero eso me pilla No veo nada, no tiene espacio para sumarse Tengo visión de las primeras casas de Timurclay y no veo nada de momento Conforme entramos con precaución Visibilizan un arma, lo que sea, que no esté apuntando Fuego ¿Tenemos bandera o no tenemos? ¿Hm? Pone bandera, que che Mando aquí alfa en la copia Adelante ¿Consulta cuál es la escuadra que va a ir a destruir la antena? La primera es la tuya La primera es la tuya Copiame, hizo para el al lado de mi, pero empieza a avance Si, pero no vayan todos Igual No sé si tendrían que vayan todos porque aquí No, 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 no entran Mmm... Si, tengo razón Es que no tenemos que separarnos mucho, pero no es que ahora, pues nos pueden ir todos para arriba La agotación tenemos civiles, si muestras haya podio igual Ya, hay un auto Ya, altero, altero Ya, altero ¿Voy para dos? Eh... ¿Ker, si me copian? Te copio, vamo' Toma cargo, eh, tengo que estar AFKs unos 5 minutos, voy a altero Presidio voló Microphone muted User in your channel timed out Mantenemos marcha Víctor 3 copiado Víctor 1 copiado Víctor 4 copiado Víctor 5 copiado Víctor 2 copiado Víctor 1 copiado Víctor 1 copiado En caso de cualquier Médico inhabilitado o explosión, todos descienden Víctor 1 copiado Para todos los Víctor informo Víctor 1, velocidad máxima 15 km por hora Víctor 2 copiado 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 Víctor 5 copiado De Víctor 3 para Víctor 2, ¿podría no detenerse al seco, por favor? Copiado Ya, casi, estoy de vuelta ¿Dónde estamos? Todo bien Estamos en el corazón del pueblo pasando Conforme continuamos tal como estamos Está listo, Arvino, aquí estamos fuera del pueblo, no hay en México, Apolo Dale, procede, pero mantén un poco, que vamos a mandar a la escuadra a la antena Copi Royal, cambio de orden, vaya con tu escuadra completa a la antena Así que, si están todos en un vehículo, vayan con el vehículo Negativo, mano, tengo al Pablo en el Rhino 2 ¿Lo hago descender? Cuidado Conforme, procedan, hagan lo que sea en el serve, pero pongan las cargas en la antena Y luego se proceden al... Papa Víctor Rhino 1, deténgase Alfa, copiado Me ha hecho para el lado Eh... Dale, salimos todos en Spica por ahora Descendemos todos Eh, a vos no te interrogo, la infantería que va en Rhino 2 también desciende? No, 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 bueno, a menos que vayan con la escuadra de Alfa Es que no sé, tengo dos elementos, no sé de qué cuadra son Que sus líderes lo organizen Todo dinero, mando y ahora nos vamos a mover ya Dale, si pueden verlo en un vehículo, vayan... Si no, vayan a pie Nos vamos a movilizar a pie, mando Conforme, eh, tiradores tomen una posición elevada, rápido Mando, aquí, Chole, le fue a mi tía, todo se fue a acercar Debido a que lo llevan para comer No importa, entonces los de otra escuadra Mando aquí, bravo, bravo posicionando tiradores En posición elevada Perfecto, eh, necesito que Rhino 1 Si puede empezar a echar una miradita hacia el siguiente punto Pero sin entrar en combate Porque tenemos que entrar en coordinación con la destrucción de la antena S recipes mandar aquí Rhino 1 Recibido eh, Royal ¿te fuiste ya ? Eh? empeza el movimiento, está llegando Pablo 2 ¡Eh! jamais Conforme, no destruyen la antena todavía, acuérdate, vamos a hacerlo en coordinación Hace algo mejor hecho, ¿tienes un vehículo? RPT, mando ¿Tienes vehículo? Afirmativo Ya, usa un vehículo ligero, sube por la línea verde que te estoy marcando Y planta las cargas arriba, haz la cortida Rhinos, adelante Apolo, ambos Rhinos en dirección al pueblo ¿Tenemos contacto? No, no quiero que vayan al pueblo todavía, hay que echar una mirada desde lejos Encontramos una patrulla Aguatan Pero si está cerca, si no está en el pueblo, obviamente Si está aquí cerca de nosotros y nos va a delatar Sí No, es una patrulla que está como cerca de 300 metros de nuestra posición Así que ya está en Apolo Ah, ya entonces no habrá fuego, mantenga posición Apolo, estoy en el vehículo, avanzo Por favor, ven, hace rato Dale, bueno Mando aquí, alfa No es necesario que vayan a tu escuadra, pero si caben todos, pueden todos Nada de lo mismo Ahora que es la cortita, no necesito que se vuelvan Los que estamos acá, prepárense para ver que podamos tener que entrar en combate en el siguiente pueblo Llego, veo el usuario se unió tu canal la ciudad está en el hoyo por si acaso desde acá no se puede ver nada, solamente se ve una patrulla que está estativa nada más conforme mando aquí bravo si, tengo un segundo, estoy viendo si podemos subir a la cota y le puedo dar hasta arriba no, pero vamos a darle directo vas a tomar tu la punta bravo, vale, porque alfa va a ir hacia arriba lo que queda de alfa y junto a bravo van a ir a tomar la punta detrás de los rinos y vamos a entrar a romeo india cuando estén listas las cargas vale copia, tengo un camión entiendo que tomamos punta con camión afirmo, detrás de los del rino de los dos rinos, así que no van solos copia mantenga a distancia como le digo de 50 metros tal como le decimos para entrar acá rino para mando la patrulla hacemos viajo conforme dale, una vez dale, una vez que estemos entremos en combate es necesario que estén en la rueda del camión se bajan todos y continuamos combatiendo a pie el alfa copia mando yo le he copiado vio la antena ahí está la antena traigo el poncharello el poncharello va a meter a llevar para hacerle la MG esa un ejemplo los elementos los elementos bravo, aquí los elementos alfa esperando su avance para abordar user en tu canal matado mando aquí Charlie interrobo ¿que posicionemos? ¿que posicionemos? ¿los vehículos para el avance o mantenemos? Tenemos tiempo todavía, tienen que llegar los chiquillos arriba. No podemos abrir fuego todavía. De hecho le copiamos. Ya metí marcarla ahí, nos faltan... Una, dos, tres... User, enter your channel. Bravo, espere. Bravo, mantenga posición. Bien, Bravo, mantenga posición. Lo que se supone es que tenemos que avanzar todos, ¿o? Afirma, todavía no avancen. Conforme mantenemos posición. Pueden bajar y mantener el perímetro una vez que las cargas sean puestas, yo aviso. Bravo, copiado. Veo los chiquillos. Llegaron. Y lo chico es el que viene en arriba. Ya. Un solo de ahí, un momento. Bueno, ahí se están bajando. Alfa, dile a tu vehículo de las cargas, que cuando esté en rango... Pregúntale que detonador tiene todo esto. Tengo a polo, te escucho, un detonador largo. Se quedó en TPC. Ah, de pana, de pana. Entonces regresa a donde estamos el convoy. Rápido, porfa. Por las cargas te devolví. Tengo que más. Vale. Perdón, de pana. No, 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 no. No, 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 no. Dos de cerca. Claro. No, no, entonces no, no. mando aquí granadero mando aquí alfa cargas colocadas, vienen en camino al ingeniero perfecto, una vez que lleguen aquí abajo vamos a adelantarnos hasta la posición Romeo ahí van a bajar, van a quedar solamente los conductores y artilleros de todos los vehículos y si no tienen artillero como en mi caso quedan solamente el conductor y comenzamos el avance protegiendo, entre comillas, con los vehículos de alfa copio mando desde el punto Rhino copio mando le informo, tengo dos efectivos nomas corrijo, uno efectivo porque se puede bajar en esa posición de Romeo pero lo demás tenemos que ir arriba por un motivo le informo, tengo los dos conductores ocupados al igual que los artilleros y queda un efectivo repite que cosa entraron en modo de alfa no detectaron conforme, mantenemos posición el que venga bajando rápido no me da el otro todavía no me da el juego porque estaba muy lejos para hacer el RPG por eso continuamos con el plan hasta Rhino y to Rhino empezamos el combate mitad vehículo como es la cosa del layer que no puede bajarte que pasa? que tengo a un recluta y tengo al cartón los dos que pueden ir a pie porque tengo a FALF conduciendo al artillero yo y artillero los efectivos que pueden bajar antes dije uno porque el cartón va a FK y ahora volvió voy a colocarle presentación de residencia igual quiere que se bajen y continúen el avance a pie mando aquí no no una vez que lleguemos al punto de ordenación conforme avanzamos subense todos los vehículos subense todos los vehículos si no ¿quienes están disparando? dale, detona Pablo nomás estamos comprometidos ¿me pongo detrás de ese camino? si, no, dale detonado conforme aborden vehículos avanzamos hasta Rhino si es factible continuamos con los vehículos si no bajamos todos y combatimos mando informo hay infantería disparando 1762 y infantes con lanzadores conforme, vamos para allá si no podes continuar mantén posición nosotros vamos para allá y tratamos de abatir copiado Rhino 1, ¿cómo estás? eh, abatimos a los del RG conforme continuamos el avance mantén distancia mantén distancia Víctor 1 ¿qué le pasó? ahí no va no, para, 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 para eso, ahí copiado copiado estaba con el monstruo para acá no, vale buenas noches buenas noches contigo guay ¿qué fue eso? en el traidor disparó y yo, yo pasello si hay un tiro conforme cuando debajo del avance todos conforme, procedo ¿y díctor 2? no lo veo estamos debilentados ahí, está adelante Mando de interrogo, infantería que venía en Reino 2, ¿va a volver o continuamos? Que continúe el mando, están en Victor 1, sin infantería Estamos comprometidos, fuego de discreción, cualquier cosa con armas Ah, afirmo, vamos a bajar una vez que lleguemos al pueblo en sí, dentro del pueblo bajamos Comprado, tenemos tanque, eh, Victor 4, 5, están con nosotros, ¿no es cierto? Afirmado, mando Gracias, copiado Dale espacio al camión, ponlo arriba Pero no se, tiene ya que, con Reino 6, mando aquí Reino, VTR destruido Conforme Intentémonos descender hasta llegar al pueblo, para que no perdamos más tiempo Ya, está copiando No, por Fortnite Vamos dando la avance, por la mayoría de los terrofes que hay que quitarlas Excelente, copiado, avanzado Esta es la misión de Reino? Si, mejor Que nunca aprovechamos al 100% los tanques Nos despejan el camino, nosotros no queremos y van a tirar el resultado Dejame ver si este es el pueblo o no Si Ya chiquillo Llegando a los primeros muros Podemos descender, si estos son los muros de la ciudad Confírmame Ah no, falta No, cuando lleguemos al pueblo No, no No, no No, no No, esta no es Eso sí Allá lo veo Allá está la ciudad Ah, ya se que lo de atrás Ya lo vi Son estos Si, eso es lo vi Si, eso es lo vi Víctor 1 Alrededor de Mike Sierra, deje los vehículos Lo mismo el resto de los Víctor Víctor 2 Víctor 3, copiado Víctor 3, copiado ¿Es factible avanzar ruino o lo tenemos que hacer a pie? Eh, tenemos un par de enemigos en dos matorrales Estamos viendo si va tenemos que ir avanzando Conforme Estamos avanzando Estamos avanzando Tú me decís si en esa área que bajamos Si, continúa Eh, sería bueno, factible que bajamos cuando lleguemos a la última Las primeras casas del pueblo Son las que están en la barra Dale, copia A la derecha RPG Copiado, despleguen en Mike Sierra Bravo, copiado ¿Cuál sería Mike Sierra? Víctor 1, desplegando Si Eh, puedes salir a la izquierda Si, ya cúbrete con la casa a la izquierda La casa a la izquierda Víctor 3 sale a la izquierda detrás de la casa Víctor, los demás Víctor, cúbrese con alguna casa Y bajamos todos Ah, lo veo No estoy comiéndome mina No Aquí no Bajamos Bajamos Todos los elementos bajen de los vehículos excepto los Rhinos Eh, Alpha Regúrese con su escuadra y proceda a buscarle informantes Derecha al camino Bravo Busque por la izquierda el camino Charlie, mantenga el centro por el daily protección a los orinos cubre esta gaveta con las casas cubrete con algo va a explotar esta cuestión esta empezando esta casa por lo que dale, metanse a la casa te puedo invitar esta técnica? te puedo invitar la técnica? te puedo invitar la técnica? me esta disparando? pero no enfrente, cubrete con algo tranqui, tranqui tranqui, tranqui pero men que despues tengo que contarte muriendo siempre hay un blindado en la calle no se si te fijaste va a ser un blindado no se pide una calibre 50 mato en el listo y me acaban de avisar que hay un hay un... en la calle conforme el rey nos encarga no se puede copiar lo acabo de ver necesito que bajen de todos los vehiculos repito, artilleros tambien, bajen todos los vehiculos para que no los targeteen si Rino esta bien? mando aquí Rino, tengo inconsciente mi artillero conforme a descienda dele protección Rino 2 alfa le puede mandar al medico? le por favor mando mando aquí Rino, tengo oruga derecha destruida y torreta incapacitada descienda, descienda siga alfa y saque al herido ahí Rino 2 está a unos 100 metros de mi posición lado izquierdo de las 12 del tanque infantería enemigo una RPG afirmativo Rino 2, cuidado, mantenga posición defensiva apolo apolo dime voy a avanzar por la pared de roca pequeña a tu izquierda y acercar la casa a tu señor dale, si te dije que me iba a buscar ahí al informante buena idea Doc cuantos elementos faltan de nosotros no no, me equivoco me equivoco mando al medico de alfa mando al apoyo mando me copia, necesito un ingeniero Rino y el calce perdón y el perdón y el Pablo el Pablo no se subió con nosotros, se quedó con alfa conforme mando al puro Pablo va contigo coordina con el alfa roger roger me copia ahí Rino 1 charlie, cubre a la derecha si es charlie, silencio para la valla vehiculo blindado enemigo al eco de la posición de Rino 1 y 2 copiado, estamos claro esa cuestión bravo, tiene AT negativo más o negativo quien tiene AT yo tengo creo que alfa tenía AT si revisenle los vehiculo chiquillo vitiense de cercera acá en Rino 2 tenemos una AT desechable procedan chiquillo, rápido Javi me va a bajar voy a... Javier, anda a buscar telherido para acá Javi copiado dale, anda no disparando ¿qué pasó? ¿cuándo? aquí está yo decía el tío que yo tengo ahí a la posición de mi tirada cuando alguien va a la posición de que está en el viejo vale pesca una T de alguno de los vehiculo y anda a pitearte desagustin procede por la izquierda o por la derecha me da lo mismo pero que hace este tanque anda con todas las cuadras deja solamente los tiradores ahí Javier, ¿te lo puedes traer o no? al tiro, al tiro se está curando informe que esté acercándome desde el sur hacia el terreno me cubre una T mando que ANFA quizá reflejará ya que tiene acceso suprimido necesito que me cubra ahí voy para allá me brocha el humo ALFA aquí Bravo técnica LASU noréco se bajaron múltiples infanterías sabíamos que íbamos a encontrarnos con problemas chiquillos así que traten de lidiar con eso así que denle duro no 1-3-4 sorry sabíamos que íbamos a encontrarnos con esos dramas chiquillos así que traten de lidiar con esos monos Mando aquí echarle el informe, tengo avisos del vehículo debido al humo Mételo a la casa de ellos, voy a enterrar Disparen chiquillos, disparen Pepo, danos protección de acá afuera, de alguna parte Cobra, métete adentro ¿Me escucha? Métete adentro Métete adentro Métete adentro Si está herido Pepo, métete adentro Métete adentro Métete adentro Métete adentro Conforme Te voy a ayudar a... No estoy bien Si, no estoy bien, pero mira La primera orden que me dio el Royal De ir a ayudar al Diego Lo estaba atendiendo abajo porque no lo podía atender adentro porque no podía ingresar al Rhino Ajá Viene Happy y lo saca Me lo lleva, le está dando a transcurso porque está con pérdida fatal de sangre Después, me troceo como herido Y... Me estoy curando Cuando me queda la última parte para darme sangre Me tomaré en brava Vehículo médico se encuentra a la izquierda, chicos Mucha caso Tranquil, están nerviosos Están nerviosos, por lo menos, sí, tiéntelo Resulta que en esto, mientras tanto, me estoy tratando de curar rápido para ayudar al Royal El Royal está así en medio Ya, bueno, tranquilo, no se pasa nada Sácatelo, otro, que te... Sangre, si tenís, te pongo el tiro Te pongo el tiro Te pongo el tiro Te pongo el tiro ¿Y Javier, estáis bien? Afirmo Ah, ya Bravo ¿Cómo va el avance? ¿Logró asegurar? Bravo En posición, bravo Eh... El avance está lento Trato de regrupar a mi escuadra y despejar lo que... Afirmo No sé si estoy claro que te tuvieran ahí Pero trata de pasarte poco Alfa, ¿cómo está tu gente? Mando, tengo tres heridos de gravedad Están siendo atendidos Y nosotros estamos tratando de responder al fuego Que vienen de los enemigos desde el eco y sur eco Copio ¿La gente de Rhino cómo quedaron? Me mando aquí Rhino Me encuentro Yo no mando la posición de artillero Mientras reintegran al Diego Están tratando de los médicos Impecable Eh... Charly, ¿cómo va la cosa ahí? Me mando aquí Charly Le informo, estamos dando apoyo a la escuadra de Troyal Tengo mi médico atrás Hacemos un punto FB médico atrás Conforme Una vez que termine con eso Necesito que asegure el sector de Mike Eco De Charly, copio mando No, cambio de orden Cambio de orden Otra voz Vas a asegurar Mike Sierra El FB médico Déjalo en Mike Sierra O sea, perdón Mike Sierra pasa a ser el FB médico Alfa, encárgate de Mike Ah, discúlpame de manía Eh... Slayer Encárgate de Mike Sierra Royal de Mike Eco Ahora sí Y el... El... El Doc Que se encargue de Mike Wicke Ojalá que me haya podido dar a entender Que... Copiado mando Diego, ¿qué son las apluciones? Dale Eh... Cobra Reúnete con tu cuadra lo antes posible No, 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 no Hay que Charly ¿Estáis bien o no? 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 Bueno Risa que no tenga el no-mode Eh, Pepo, ¿tú de quién eres? De... De Doc De Doc, vale Sí, pero Doc está más adelante Así que... Mantén... Por acá mientras tanto Siento que... Bruno, está ahí al lado tu tanque O sea, perdón Diego, está ahí al lado tu tanque Dale Cubramos al Doc O sea, el... Cuidado, no están abiertos de fuego El... Que están heridos Le llegaron tres Algo está esperando arriba, man El... Acá anda, dice que hay un... Piclo no identificado A dirección... Lo veo Es una... Técnica negra, sin artillero Ok Ahora que se usa... Tiempo Eh... Reconocimiento de búsqueda No sé qué fue eso Pregunta... ¿Ese ruino 1 tiene reparación? O está... Demasiado... Eh... Falta arugas Y reparación ligera en la torreta Pero todavía está caliente Para... Ir a reparar las arugas Dale, deja pa'l final Primero aseguremos al pueblo entonces Estoy tirando humo, banjo, voy Técnica 040, en la colina Detrás del árbol O sea, Bruno, necesito que apague el motor Repito, tiradores 040, en la colina Diego Diego, ¿cuál es la... La oruga que tenis mala? Al Noreco, colina Háblame por la radio No te escucho Copy, te estoy reparando el depósito Tenía ahí fuga Kelsey, ¿cómo está Rino? ¿Querés que lo vaya a reparar? Está bajando La técnica... prepárate pa' disparar Esto cabrón nos pesca nada Te activo el teo, artillero Ahí está Pablo, ¿me copias? Buenas Estoy reparándolo yo No era tan grave Si no quiera que no tenía movimiento Era uno Bravo, ¿cómo vas? Equipo Bravo Eh... Mando aquí Bravo Eh... Mando aquí Bravo Eh... Punto... Eh... Rojo Punto Rojo Posicionando tiradores Ya me traje a ver Para... Todos los de la calle Mando aquí Alfa Mantenemos la misma posición Estamos recibiendo autofuego Una vez serlo herido Disponible, empiezo al alza Acuérdese que necesita Todo lo... La gente de arriba Tengo otra herida Solamente... Mi escuadra me llamó allá Bueno Conforme Charlie, ¿cuánto veo? Gente de arriba tiene Otra herida Ya Mantengan un minuto mando Estoy... Estoy yendo en el diálogo Voy a encargar... Quédate aquí Falco, ¿dónde está ahí? Estoy acá Si quieren me lo solté Y me lo llevo para adentro Ya, ¿cuánto...? Ya, Falco ¿Tú eres el médico de esta escuadra? Afirmo Ya, solamente él de acá Y yo me quedo con él Mueve el resto de esta escuadra A competir adelante Pasan, Maudo Vamos avanzando Tiene Papi ¿Dónde? ¿Me está ahí? Javier, dame protección desde allá, por favor Eh, ¿dónde está ahí? En el fobé En el fobé En el fobé Ah, dale Repite, men De ahí vamos a estar lista No te copié nada, men No te copié nada, men No te copié nada, men Rino, de vuelta a la acción Vamos a avanzar un poco Para cubrir el avance hasta la esquina del pueblo Hasta la intercepción Conforme Charlie Anda con Rino En el fobé Vamos a avanzar En el fobé En el fobé Está ahí atendiendo un caído Vamos a seguir Ahí está lo que está quitado Dale, Rino te da protección Pero no te pegues a él Porque si ahora disparas con la principal Va a llegar loco ¿Vale? Ah ¿Tiene una pistola? Mmm... ¿No? Ah, va No, entonces Esto no va Espera Mando aquí Alfa ya empieza la limpieza Conforme Buscamos un informante Ojo al fuego A quien le abra el fuego No lo matemos Cuando lo encontremos Lo subimos al camión Y nos vamos de aquí felices de la vida Alfa copiado Permiso a la frecuencia Interrobo ¿Algún aliado Posicionado en un balcón Con una T? Sale Negativo Alfa negativo Que reconoce que si van a M3 o no Conforme Bravo va a proceder A abrir fuego al contacto Chiquillos Si no tienen Está bien claro Mejor no abra fuego Conforme mando Negativa la orden de abrir fuego Estamos en la esquina del pueblo Esperando El avance del respaldo Conforme arruinó Si tienen vista a ese tipo Velo con la Con el aumento que tiene Me conozco El mango Del mango Si algún tirador tiene vista Con un balcón Con algún tipo con una T Identifique Hay alguien en un techo Aliado Chiquillos Nadie solo En los techos O en ninguna parte Todos con binomios El waitman No hay alguien en un techo No hay alguien en un techo Copiado Pero nadie es solo Nadie es solo ¿Donde estén? Con binomios Si no alcanza para binomios Trinomios El waitman Veo una persona sola No Dos personas sola En un techo El horror Capita mando No quiero gente sola En los techos Los bajan ¿Quién lo voy a ir a buscar? ¿Quién lo voy a ir a buscar? El charly He copiado Mando Aquí charly Le podemos Que estamos justo charly A la espera de Nuevas sótanas Sigan el avance Vayan cubriéndose con la casa Empiecen a hacer CQV Organícense Alishira Empezando la limpieza El eco Hasta el punto Mike eco ¿La presión arterial ¿Cómo lo subo? ¿O no? ¿Importante eso? ¿Cómo la presión arterial? Con Epis Epis Vale Vamos a dar una limpie entonces Bravo Si el sector suyo es rojo Ya está limpio Ayude a limpiar charly Todo el sector verde Es en charly Al final limpiamos el sector Terromía india al norte Le tiraron ante el brino Desde Mike eco Bueno Hay que limpiar ahí Es difícil Está gustando No? Si, si Es muy difícil Que se haga ni leso Tendrían que estar muy bien coordinados Y practicar todo el tiempo Y Eso nunca pasa No puede pasar Difícil Que sea un clan chico Hay que hacer operaciones Yo hace rato Estoy esperando Hacer operaciones combinadas ¿Cachai? Entre aéreo Lo aéreo Los barcos Eh Aquí Bravo para toda la escuadra Bravo saltando El punto charly Con Tres elementos Conforme Coordinense con el El otro equipo Charly Repito Mando Atento a la radio Te copiamos Le informo Estamos limpiando Tiro Un complejo Vale No, pero para que te coordines con Bravo Al final limpian Entre todos limpian el último sector Que el del norte Este es Charly Copiado Bravo aquí Charly Le informo Estamos terminando Estamos terminando de limpiar El punto marcado como Charly Estamos recién ingresando A ese mini complejo Bien ahí los que están marcando Bien Siguen marcando las casas Y cuando encuentre el informante Me avisa Lo dejan ahí mismo Y lo veo como al final Mando aquí Mando aquí Alfa Autorización para cruzar Desde el punto Mike Eco al norte Para empezar a limpiar Ehhh Afirmativo Proceda Ese punto que me estaba Marcante como Papa Charly ¿Qué es? Papa Charly Papa Charly Ah, es que el diseño Dijo que había un punto control Mando aquí Charly Interro ¿Qué va a pasar con los tiradores Ya que no tienen secundaria? Dijelo al final Echale Cubre el exterior Igual que los metralladores Un poquito Si te hizo esto Imagínate Y de todos los que vienen A los entrenamientos ¿Cuántos son? 7, 6 Y de los que vienen En entrenamientos ¿Cuántos realmente Aprenden algo? O pescan 4, 3 ¿Tienes posicionado? Si Entonces No es fácil Que avanzar Poner Así que importante Que el líder igual Trate de Hacer lo posible El líder de escuadra La granada cosa Alfa 1-1 Repite ¿Qué hayan? Estamos en Alfa 1-1 Estamos a limpiar el whisky De la posición Afirmativo Infórmeme cuantos hayan gastado el objetivo Obviado Yo sé Mando aquí Bravo Bravo va a cruzar Al siguiente sector Ya que el sector de Charlie Fue despejado Mando copiado Alfa copió Tengo con cuidado El cruce Dice que están por la esquina Por el sector Charlie Conforme El rino 1 ¿Dónde puede cubrir Mike Whisky O Mike Echo? ¿Cualquiera de los dos Se pueden repartir? Tengo rino Rino 1 En Mike El punto Whisky Yo soy intercepción Central Para cambiarme después Copi ¿Puede irte a Mike Echo Para cubrir que no vengan del otro lado De Garmarud? De Gamsar, perdón Copi Me sale una marca de un tanque ¿Dónde? No, es que... No sé por qué A lo mejor ya te voy a ir al mapa Que si acerco mucho al mapa Me sale... Un tanque y un monito Aquí Un tanque y un monito Ah! Aquí hice 1356 Ahí me sale 14 Charlie necesitas apoyo médico De hecho es el negativo Tengo apoyo médico Ya hace minutos Un auto Copiado Copiado Eh, fijado ¿Eh? ¿Cómo hay eso? Bravo, aquí Alfa, ¿me copias? Acá Adelante Me copia ¿Me puede dar su ubicación Para ver si continúa en la limpieza ¿O mantengo? Bravo se encuentra en el punto Bravo 2 Afirmativo Elementos de Bravo en combate en el sector Obviamente Tenemos el sector para... No dar... TK No dar TK Alfa, anda más al norte entonces con él Bravo aquí Alfa, vamos a... Vamos a empezar a limpiar las casas de 3 pisos TK Ay Diosito, ayúdeme Ay Diosito, ayúdeme Somos los brincos, ¿no es cierto? Ok, a ver... ¿Estamos cubriendo todo? ¿Estamos cubriendo? No, no creo que acá en la gente Sería chistoso Yo no agrae ¿Por qué le hacer yo me subo? Esa cuestión me hago bolita Me hago bolita No, yo tiro una antena Mando aquí Bravo Adelante Tenemos al objetivo, al VIP En posición Bravo 2 Bravo asegurando el lugar Conforme Continúen con la limpieza Marquen las casas que están limpiando Y... Terminen de limpiar el sector Confusionante de la izquierda Rhinos, no abren... Fuego AT desde el escote Hay un rumbo pesado Hay un rumbo pesado Ahora hay como... Mike Echo Conforme si alguien mal lo tienen vista Sale, buscando En un rumbo pesado ¿Por qué? No se puede ver No, 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 no... ¿Por qué? No, no me asustím Si, si igual lo escuché, tiene que ser como de arriba Y se debuchó Ando aquí Charlie, acabamos de abatir el contact Copiado, termino rápidamente de limpiar, ya que tenemos el VIP Y bravo, si tiene algún elemento disponible Que venga con una escolta si es posible y traerlo a los vehículos Conforme mando Si es factible solamente, si no, no Para no arriesgar, creo que el blindado de Reino 2 tiene pantalla de humo Podemos sacarlo con pantalla No, en ese caso no, no, mantenga no, tranquilo Estoy 0-0 en pantalla, por ese caso Vamos a buscarlo, no se que lo fueron a buscar Una de esas, vamos a ir yo con el Javier, vamos a ir a buscarlo Demostrando que somos británicos Andate cabrita, espérate ¿Está quieto? Espérate, espérate, espérate Aquí están habiendo fuego, no te espero Mando informo, tenemos depósito de combustible de Reino 2 inhabilitado Estamos sufriendo fuga Otro T y puede que explotemos Conforme ¿Tiene reparación? Estoy en eso Pero a la vez estoy en el momento que dieron a mí Cambio posición, ¿no? Eh, mando aquí y grabo Eh, voy a enviar a mi ingeniero a prestarle apoyo a Reino 2 Conforme Vehículo, VTR Baja Ah, es sin bala VTR, está todo bien Oh, el pulso yo también Estoy con la misma En la altura Bravo, Alfa, ¿lograron limpiar algo? Afirmativo, mando, nos queda dos casas más Estamos listos en el sector Bravo, subiendo al vivo a Reino 2 Y prestándole apoyo con las reparaciones No, negativo, no lo subes a los Reino No lo subes a los Reino Vamo Conforme, yo tengo menebra Dale Voy con un vehículo para buscarlo ¿Quieres marcar en la casa? No sé dónde Voy con un vehículo para buscarlo Por ser ¿Dónde sería el... Eh, a la derecha Aquí la esquina y la derecha Dale Me tiró entre medias de comercio Me mando, aquí Charlie Tenemos contacto a dirección Wiki Desde las dos cotas Aquí De ahí van Baja Especial No Más de cuerpo, Rhinos 2 ya está fuera de arriba Muy bien Nos fuimos hasta la mitad del stancho Nos fuimos presionando Conforme, prepárense para moverse Mando aquí Alpha, nos siento al punto del vehículo ¿Quién está acá? Bravo ¿Por qué están acá adentro? Ya Ya, pero no sé quién todos aquí adentro, pero chiquillos, necesito que combatan Está quedando la mega cola afuera Ya, Doc, sube el vehículo que está allá afuera El VIP No sé quién es ese No hay VIP acá Afuera veo arriba Acá Ya Escucho un malo por acá Manda un par de personas que vayan a buscar tus vehículos Lo que sea necesario Manden de cada escuadra una persona o dos personas a buscar los vehículos Vamos a empezar a posicionarnos ¿Vamos Javier? Manden de cada escuadra una persona o dos personas a buscar los vehículos ¿Vamos a buscar los dos vehículos? ¿Vamos a buscar los dos vehículos? ¿Que los vehículos sean CZ? Eh, negativo, pero si son enemigos, no los conocen ustedes, disparen Te copio Si son estadounidenses o algo parecido, no, poco ¿Vamos a buscar los vehículos? ¿Tú eres vehículo? Mando VIP arriba Yo voy a viajar una pequeña Espereme que lo vamos a cambiar al de nosotros Vale ¿Entonces mando algo acá? Si, voy con el auto para allá Eh, rhino 1, rhino 2, pueden posicionarse ya para empezar el avance hacia el siguiente punto Apropiado, atentos, tenemos civiles saliendo del pueblo por el bombo parejo Conforme ¿Estamos listos para el avance? ¿Vas a poner un poco o no? Fuimos abatidos mientras explotó una mina, no sé qué onda Rino 2, necesito que avance Ah, por Rino, mantenemos en punto Rino, tenemos contacto en el cerro, Rino 1 no tiene visual de ángulo Conforme Vamos moviendo los vehículos, chiquillo Mando, aquí Alfa esperando a que llegue el vehículo, ya se los fueron autos Aquí Mando, el pipe está arriba del vehículo pero está solo, ¿qué hacemos? Cajamos Yo voy a buscarla, a ver el tiro ¿La muevo para allá? ¿Por qué vienen todos a buscar los vehículos? ¿Te la muevo para allá? Negativo Negativo Mando, aquí Rino, informo ya no deshicimos del problema, estamos listos para órdenes de avance Súbelo a mi vehículo, Javier Voy Estoy Bravo Con mi médico no subiré más tu camión Copio Rino 2 también puede transportar infantería, así que no tienen espacio con él Mando Aborden los vehículos y caen hacia atrás de Rino Chale Y se como no puede hablar DAM DAM Arriba Eso va atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aborden los vehículos de nuevo eléctrico, chiquillo No están dando vueltas ahí Mando, aquí Alfa, posiciona al Vector 1 Vector 4, esperando la posición de mando ¿Quieres cambiar? No, es que necesito que salgan del transmío Bravo, aquí Alfa Repito Chiquillos, suban por favor Suben Está el chale subiendo ya Víctor, no lo puedes hacer nada mando No, 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 no ¿Quién está en cargando el camión? Sí Bravo, mando Elementos Vienen en camino con él No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Mando aquí Charlie Charlie ya está listo para avanzar Ya por chiquillos Se tienen que echar el camión ¿no? ¿Por qué están? No por el tanto Mando aquí Bravo Mandamos a buscar el camión ya Vamos a tardar un poquito Ya, pero voy a buscarlo Te acompaño con el vehículo vehicle Mando aquí Bravo Tienes el camión en movimiento ya Bravo, gracias El mando es copiado El camión que pasa a la posición delante del vehículo médico, rápido Bravo, copiado Te deja subir atrás El tipo está de copilota Te deja subir atrás Pásate adelante ¿Te pasaste? Sí, estoy adelante Sí, estoy adelante Vale Básate adelante No hay nada más Bueno, no hay nada más ¿Víctor? Está en posición ¿Víctor? 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 ¡Gracias! Apolo, si no abren el fuego así mismo, alabanza nomás ya tenemos al VIP, ¿o no? Afirmativo, hagamos lo posible si te bajan, habíamos que eso ¡Cabby! Dime si te bajan completamente, si es reparable trata de informármelo lo más detallado para ver si podemos continuar o no Supongo que si salimos del círculo rojo o déjase de enemigo No hay nada Conforme Encontré que si salimos del círculo rojo ¿Déjase? No, igual ¿Cómo está el combustible de Renault 2? Eh, mitad tanque Yo me alcanzo a llegar al final de la copa Conforme Si no podríamos hacer una parqueña para animar a para razonar un poco pero igual se demoraría tiempo Ya, compiado, si no alcanza el combustible, continuo Si no alcanza Ya, IED en el camino... La desactivamos, la desactivamos La desactivamos La desactivamos La repite Repite, ¿y IED? IED, afirmo Afirmo, medio a medio de los caminos puestas Si no hay casa ni civiles cerca de tona de distancia Está dentro de medio de dos casas Ya, operamos La espiga ¿Es bordeable el vuelo por si acaso? ¿Es bordeable el vuelo por si acaso? Es bordeable, ya, continuamos por el lado entonces ¿Sabes qué? Si la bordea por la izquierda aquí tiene más espacio, además quiero la pisa ¿Que tiene que ser seguro o sí? Tiene que ser seguro, usted es solo ingeniero Bueno, cruceado, arma corriente asistente Conforme, entonces hacemos la piga como habías dicho No tiró la casa a la izquierda Está bien, no pierdes el convoy Hay una parte del convoy Está bien Bajamos Vamos a ver la barredora del blindado ¿Aguantare esa cuestión? No nos vayan a habilitar pero si nos vamos a quitar unas cuantas plagas de barredora No, deja el ingeniero, ya se bajó Cubra las cuotas chiquillo Aléjese del vehículo Pueden alejarse un poquito Cubra las cuotas chiquillo Listo, desactivado ¿Eso es todo? Ya, copio Arriba todo alto AC, listo Es que soy yo Apolo 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 Se me olvidó Apolo, jugamos al TGT Espérame seguir y que me suba Gracias Gracias Apolo me recibe? Adelante Actualmente en Bravo somos 10 elementos Le facilitamos alguno a otra escuadra A la mía Entonces, ¿qué requiere? Son reclutas, reclutas principalmente Pero deja negativo ahora ¿Tengo el hortillado, gente? El hortillado, bajeselo Mándalo al vehículo médico Te paso a buscar Mándalo al vehículo médico Dale Súbelo al vehículo médico Seguro ahora Cuando lo suben Te mueves a un puesto del camino Y deja pasar a la botina Ya, listo, suben al vehículo y sigamos ¿Estamos listos? ¿Dónde vamos a avance? ¿Dónde vamos a avance? ¿Dónde vamos a avance? Víctor, no te mandamos ya Víctor, está en arriba también Víctor, está arriba también Víctor, está arriba del vehículo ¿Conforme? Víctor, ¿cuál es? ¿Qué posición? Se mueve el vehículo Mantén posición, deja que los cabros pasen Víctor, informo, se buggeó el vehículo nosotros Ayúdame a correr, ayúdame a correr, mecha ¿Vale? ¿Están graves los cabros? ¿Vale? ¿Vale tío de Alfa? Yo estoy viendo a Galvarino, Galvarino, yo estoy viendo a Galvarino Manténme ¿Mantenemos a Polo? Porque estamos más... No, le digo que mantenga las comunicaciones, si no son importantes No, le digo que mantenga las comunicaciones, si no son importantes Se han perdido la paciencia del carro, chico Ya chiquillos, retomen el orden del convoy Los heridos me los suben a la ambulancia, si no continúen el convoy Mando, vuelvo a informar, el vehículo de Alfa se dio vuelta Súbanse entonces al Rhino 2, por favor Ya chiquillos, nos movemos al Rhino 2 Cuentamos Dame soluciones, no hubo los problemas Está listo, Pablo Le falta sangre, no hay pulso Bueno, ven Rhino 2, aquí Alfa, nos movemos a su posición Recibe Copiado, lo esperamos, estamos ¿Quién necesita al Pablo? El Pablo necesita solamente sangre Víctor 4 esperando a la base de mando Espérate, ¿cuánta sangre está? Tiene mucha sangre, pero tiene Dale, dale, solamente una RCP Si, le meto de pie ahora RCP Si, porque si no tiene sangre le voy a dar un parro Dale, va de pie RCP Está bueno de aquí chiquillo, a orden Me deciden que lo sea Para que lo... No, movemos El Rhino 2, continúe avance Nos subimos al vehículo de Bravo Retomamos el orden entonces Roger, Roger está arriba Ya, avanzo? Dale Le hizo una RCP, no tiene nervios por Pablo Dale, entiende, yo lo veo Vale Izquierda o derecha, si fuera no lo veo Víctor 3, se pasó de largo Víctor 3, se pasó de largo Víctor 3, se pasó de largo Copiado, copiado Ahora Pablillo Mando aquí Bravo Podemos tramitar un médico para Víctor 2 Podemos tramitar un médico para Víctor 2 Tenemos varios heridos y personal que requiere sutura La sutura van a tener que mantener un poquito Lo que es sangre y todas esas cosas Me la mandan a la ambulancia cuando se pueda Si no, vos traes que esperar un poco No, de acuerdo No, con solo No, con solo Aguante Si tenemos que pararlo así ¿No tienes que parar el camión? ¿No tienes que parar el camión? ¿Napolo? Estoy curato en este momento ¿Es que el... Tienes más vehículos o no? Es que veo que hay un puro camión Entonces yo llego a un puro hotel Ya, pues tú eres sargento Échame una mano con esa moto ¿Qué cuadras están en el camión? Reno 12 mueve alfa a su posición Ya El camión mantiene con personaje alfa, bravo Y eso Si vengan acá los tuyos, Royal Voy llegando, mano El que era Víctor 4 que está detrás de la ambulancia Puede pasar adelante Perdón, el 5, el 5 No el de la munición, el 5 No atalente el camión Y así nos da un poquito de protección Vuelve alguien Vuelve aquí alfa en Reno 12 Ok, vamos, continuamos el avión Perfecto, continuamos el avión Sí Tuvimos un buen avión Todo en la espalda No, 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 no Víctor 3 lo sigue No, 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 no Ay, sí, mi papá Ay, me dio en terciam ¿Qué tal? A ver Tres a ver Acá le tengo el Estén en el vehículo Ahí está Éeso, que es todo Pero en serio Todo el mundo No, no, no te preocupes, déjalo, se lo dé menos Mientras salgamos vivo Uy, como le cuento este vehículo La salchilla con torreta, vamos a ver que querís Espérate, ¿quién está último bien? ¿Estamos nosotros? ¿Tomo? Ah, no, 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 no está bien, está impecable No, 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 no jajaja asi es que se que las napas esta durmiendo re recién no se ve a la napa reino 1, reino 2 atento al papa charlie esperamos contacto ahi vamos a ver que tiene un libro tiene buena guapa no se ve es la epinefa no tiene voy a cocotear reino 1, reino 2 hay gente ahi estopeado jajajaja gracias tenemos un par de rastros pero estamos muy lejos ah perulitos por ahi nadie se da cuenta bueno no no pero que tenemos gala tranquila este modo va a tener que bailar un turbo mande informo 2 hay gente al 244 informa mi artillero no te copie nada pero fue con discreción vehiculo 244 conectiro para seguir vehiculo enemigo que vehiculo que baten no 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 ¿Cuánto daño? La técnica la hizo cagar, pero sigue viva Necesito que alguien se pitee a hacer PPP ¿Puedo preparar? Sí, dale no Pero alguien más tiene que poder La pichón le iba a hacer culpura la técnica Juegue nomás, que te acompaña alguien La técnica, la gracias Creo que murió Creo que murió Más técnicas sin artillero, precaución Más bajo el tiro Dale, voy a ir a ver el griego Copiado La concha su madre Se manda aquí AFA Mis médicas están viendo mientras las veo No La vacuna No No Cobra Cúmbalo Aquí Ahora Cúmbalo 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 aca muévelo porca nos van a bajar llévetelo para atras estoy arriba todavia técnica a la izquierda a la izquierda a la izquierda el avance bien no cobrita mas para atras no importa si estamos al lado del tanque nos vamos a morir lo voy a aportar viejo loco mejor mejor dale chiquillo necesito que se cargue antes el bmp se lo pidieron el pablo esta reparando algo ocupa a tu gente no tengo mas no tengo mas hay munición dm3 rollo le encarga a la izquierda deja un par de hombres a la izquierda y otro grupo a la derecha coge hay apolo no te entiendo nada habla bien los ateles estan pegando muy arriba ah vale 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 el pablo que a mi se acabara lo antes que ya dejen de disparar porque vamos a batirlo en los ateles que guarden los ateles guarden ateles hay nomas que ahorita estamos seguros le voy a poner células necesitan apoyo acá o estan listos no estamos listos no avísenme a cuando este listo el bmp porca rollo estoy con apolo atendiendo a el diario de rino explotó conforme avaten el resto de la infantería y me avisa cuando estamos listos para avanzar oh este cabrero tiene el brazo para la emparra ehh javi no no podemos copiado vean ese vehiculo javi puede moverte de alguna manera o necesitas si o si a tu al Diego el Diego esta de artillero de momento no puedo avanzar hasta el Diego de momento de primero con el Chelsea y antes despierta el Diego hagamos eso lo dejai yo estoy casi listo lo voy a empezar a hagamos una cuestión metelo a mis ambulancia vehiculo artillado 340 si yo lo termino de ver lo porto javi podemos continuar afirmo hay un vehiculo que esta tirando humito men 5 minutos hace 40 tenemos vehiculo technical avatan avatan apolo aquí cora me llevo a Diego a la población listo mando aquí alfa contacto rumbo norte copiado avatan chiquillo yo te puedo informar Diego cargado no veo la technical 12340 el infanteria ya rebatida listo nos preparamos para avanzar el vehiculo del Pablo el que esta viendo lo arreglado no? si seguro ya porque lo veo tirando chispitas si normal tranquila ah copio listo continuamos aborten todos los equipos nos vamos de aquí ya que iba a devueltar el colocando oxímetro de pulso tiene pulso Diego bravo copiado reviso vía aérea reina 2 la escuadra de alfa se cerca a su posición copy esperando a usted si dejame sutrarlo primero y te voy a pegar el tema aéreo por lo mismo se esta viendo todo voy a suturar le pongo un tubo larigio o le pongo la carola? ehh tubo tubo asi me olvido del tema ya ahora si puedes sutrarlo estoy en eso ya esta oxigenando esta oxigenando va a 67 conforme déjamelo mas si quieres volver a tu vehiculo ya me voy dale esperate si te abrigo un brazo o no? ah por eso corto yo lo veo tranquilo si esto es menor si déjame sacar un poco estos ministros porque este medio corto vale no se que no estoy quitando el otro riqueño eh yo lo... ¿a qué le estoy viendo? mantengo no no déjame la mano si es tranquilo esta contena mando profíteme por favor mando aquí charlie le puedo enviar un nombre de que esta... informe voy a retroceder mando tenemos mina chiquillo da uno por favor mando aquí charlie le voy a enviar un nombre de que esta... con la idea abierta no se puede empezar la venta ya le voy a enviar para que lo suture ¿cuánto vos? conforme necesito que abordes los vehículos entre posibles bueno te subiste ah no caigo no caigo ya andate andate en las ruedas ya 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 ¿qué te paso Pablo? si andaron para acá ah ya 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 pensé que te habían... te había costado algo no lo voy a dejar para y le costó un poco Roger como dijo estoy aún en la ambulancia estoy con Pablo ¿qué hago? si te han herido Polo no caes más por eso necesito que te vayas y... joder ya no importa quita acá vámonos me suben el camino al frente voy a mandar el ingenito de agua a darle muy orden pero vámonos de que estamos ahí... dañados aborden cualquier vehículo chiquillo me voy a dar lo mismo aborden pero vámonos de que eh Polo intentamos desactivar una mina con el vehículo y el vehículo casi se flota que está xd me lo imaginaba ah... pobre qué tipo xd xd maurillo maurillo le voy a pegar una cosita en el médico estamos todos a bordo solo y todos a bordo bravo Víctor Pern es Esperanza que no hay otra otra bordo alfa vamos a que separen Rino 2 para volver a subirnos Copiado, no ubicado mientras tanto que terminen de reparar Le quedo alguien abajo, polo ¡Aaah! Queda rabia de puta Me quedo muy bien, ¿no? Es Chris, tranquilo, tranquilo, falta poco Diego, súbete Estoy tranquilo, me da rabia Me dio rabia porque me dieron dos órdenes y... La presión empezó Si, me dura 5 segundos De hecho, yo soy al azar Todo se la quiero caer ¿Aló? ¿Aló? Oye, dentro de Apolo encontré unos 20... Ah, ¿es que el de...? ¿Vale? 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 Quiere, barajar Necesito... Suspiros La pinta de dos Polvo No, no, no Encargo a la espera ¿Vale? ¿Cómo va el RINO, ahí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién va el RINO ahí? Un alfarro Si hay quien en la calle todavía, que no ha subido? afirmativo mando, aquí ya estoy esperando que reparen Rino 2 o den la orden, o que nos indiquen que ya no se puede reparar y habla con el pues mando al director 4, el artillero se encuentra ya sin munición copia Rino 2 es posible reparar el vehículo el vehículo ya no va a explotar ni nada, esta funcional pero tuvimos una fuga grande y no tenemos combustible especial ah, vamos a tener que abandonarlo entonces? copia Kelsi, necesito hacer que me diga un veredicto, rápido algo rigado por lo que puede servir, que abajo en la intersección hay un una bomba de benzina, puedo repostar ahí lo suficiente con un cuarto de tanque y estamos listos pero nos tiene que tirar alguien con cable, eso es la diferencia si no, lo abandonamos abandonalo, subete al camión o donde queres, va uno de aquí mando aquí alto, nos estamos siguiéndolo también ahora descansamos todos en lo que ingeniero, así que ustedes son los ojitos en el camino no se ven, pero sueno bien feo vamos chiquillo, no se demoran mucho, vámonos bravo, ya pasamos corriendo tenemos 5 5 que? 5 y Edel lo puede detonar de distancia? afirmo, en eso estamos buena 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 deja tocar la bocina deja tocar la bocina estresado no me entero a vos no interrogo el PSI nos dejamos aquí o nos detonamos? ponle una carguita para que hagamos más roleo jajaja pero para hoy día si, pues no te pongas en una bandera también oye, salina está listo ¿cuánto pasa? informo, si les querían ver una carga en el camino, es el conjunto por si acaso, no una mina proceder aborden, aborden apollo, nos vamos a ir el cap y yo en el blindado aborden si, copiado mando alfa a bordón, el premio endebrado vale, vale mando a que echarle, echarle a la espera del movimiento ya, nos vamos, nos vamos mando a que se arrastre el whisky contacto a la una en punto del avance martillero, agarra fuego martillero, agarra fuego el cartón no tiene munición no tiene munición no tiene munición víctor, no te pasas antes eso dejemos a los de aquí que peleen solos no lo hacen del el Víctor, me dené cuando yo estaba en el detalle ¡Vamos! ¡Ya pasamos! ¡Eres mira! ¡¿Qué va a pasar hoy en el vehículo? ¡Apuntamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Tome las posiciones defensivas en la industria! ¡Apuntamos! ¡Llévatelo para allá! ¡Llévatelo ahí! ¡Llévatelo ahí! ¡Protección! ¡Cúbranse con algo chiquillos! ¡Apuntamos! ¡Apuntamos! ¡Vamos! 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 ¡Sí ¡Todo! ¡Vamos! ¿Cómo se encuentran? Mal, mal, nos bajaron dos vehículos, así que vamos a tratar de organizarnos ¿Están destruidos o están inhabilitados Apolo? Están reparables, dice el Pablo, pero yo veo que están muy graves No, el menos tiene un control rank menos Pablo, dale prioridad al vehículo del camión, acá vemos más gente ahí Recibido Voy a apoyar también Apolo Vale, buena Para las tres cuadras, mantengan en una posición defensiva entre toda esta industria Repárenlo justo en el serio para que no Necesitamos arrollar ese camión y nos vamos de aquí Si, para todos los médicos, chiquillos, necesito que saquen todos los insumos que puedan de la ambulancia, rápido ¿Y el oso está? Afirmativo, mando, lo despaché al camión para que ayude la reparación Bueno, bueno, perfecto Bueno, bueno, perfecto ¡Aporo! Dime El Roger dice que hacía un pante de hubo por este, para que no nos disparen, porque nos estaban disparando desde la zona de Cerraeco ¿Con quién nos vamos? Eh, los médicos tenemos... Igual se han de poner los brazos Necesito que reparen el puro camión ¿Y si nos vamos en ese de ahí? ¿Y el camión se va a los demás de infantería? Eso es lo que vamos a hacer, pues Algo parecido Ya, vamos a hacer lo siguiente Va a cerrar el grupo este, el de munición Ya Entre medio va a meter el camión Luego la hemorra Y los dos reinos están ahí Dale Nosotros estamos en el camión Si, metemos en el camión con el sujeto Si, metemos en el camión con el sujeto Si muere el, muere todo Si muere el, muere todo Vamos a tenerlo aquí ¿Sacaron todo chiquillo lo que hay que sacar? Lo sacamos todo lo que hay que sacar Si quedo algo, voy a sacarlo, eh Men, yo... Todavía hay mucho Ya, mejor todavía Llevo... 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 Como 7000 de sangre Mejor, men Si, vamos... Si, sobra otro mal Un par de cero una 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 Un par de cero Un par de cero Un par de cero Un par de cero No, hay que ver muy que hay muchos enemigos Ehh... No hay que ver muy que hay que ver No hay que ver una... ¿Por eso? ¿Por eso? Ah, no, está Si, saca la vincita Si, la compañera de... Eh... chiquillo Necesito que parte este grupo que está acá Cubra también el otro sector Hacia el... Hacia el sur Eh... No los quiero, esto cubre igual Eh... de bravo para toda la maña Dos elementos de bravo se dirigen atrás Para... Buscar ruedas Y estabilización médica Dentro del camión Eh... tengo ruedas Yo... Copia Eh... Los que fueron a buscar ruedas para atrás Se sirve de algo Y PSI tiene las 8 ruedas operativas Conforme, chiquillos, atentos Eh... va a ir... Rino La EMRAP Que está primero Camión Y cierra la otra EMRAP De la munición La mayoría de la gente Llenen los vehículos Lo más que puedan No importa que vayan Me aclare las unidades Da lo mismo Segundo el mundo de Charlie Le quería preguntar Si pasamos... Intentamos a pasar los suministros Médicos Al camión Ya que tiene espacio Afirmativo Mueve tal o que quiera Lo más rápido posible Pero nos vamos al tiro Copiado Ir ¿Está en el fuego? ¡Está en el fuego! ¡Está en el fuego! Me siguran un poquito porfa Si Me quedo cubriendo que ustedes me están abriendo carácter la herida No, no, eso Apolo te informo, aunque reparemos la hembra médica no tuvo la... tuvo severa fuga, no tiene combustible No, por eso dije que la abandonemos, saquemos todo lo que podamos y nos vamos en el camión Charlie llena, sube todo Charlie necesito que suba todo tu gente que quepa en el vehículo de la munición Charlie copiado Alpha, todo lo que pueda ir en la MRAP Llena la tarrolla y metemos el VIP en el camión junto con toda la infantería que quepa ahí Pablo, no vais a usar mi BCI, cierto? Al final es un... Por ese BCI podríamos reparar la ambulancia, pero como estamos medio parado Negativo, negativo, repito Olvídense esa cuestión 5 segundos para detonación de BCI Páselo Vitense ese granero por favor Puede com... Me pucho? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale ¿Abordaron los vehículos que les dije? Ah, sí, el vatío... ¿Charlie abordó? ¿Cuándo? Le disfarbo La gente que está adelante ya está ahí Tengo todo mío mirada de acá Posiciónese entonces, posiciónese Póngase como detrás de Rhinos, rápido No, 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 no No, no, no No, no Charly, tercera vez que le digo Suba a su gente ¿Te copiamos mando? Yo te lo sé No, no, no No, no No, no Llamo chiquillo ¿Están todos? Falta uno ¿Cabe más gente? ¿Cabe más gente? ¿Cabe uno todavía? No queda de munición en esta Igual, es lo mismo Necesitamos pasos Dale, sube la nueva Arriba, 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 arriba Suba, 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 suba Pasan quebramos toda la metrugía El camion está en medio Espérame No puedo subir ¿Con interacción? No puedo dar el peso de la vida No puedo subir No puedo subir ¿En qué espacio? No, parece que no No, parece que no Quedan tres pasos Quedan tres pasos Quedan tres pasos ¿Está listo a volar? ¿Te queda espacio en el tanque? Aquí hubo la circulación con 4-4 Enro, ¿te queda gente? El camion estrella no más ¿Qué les pasa? ¿Está listo a volar? 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 Apolo, podríamos reparar la táctica ¿Arriba? Buena idea Traela Vamos para arriba Voy en un camion Apolo Que está más cerca Afirme Vamos a tomar el camion Corre Los que se quedaron todo el camion Vámonos Y vamos a quedarnos atrás Escúchame, vamos a quedar detrás del MROP Manto, difórmala, le queda actualmente dos pasos acá, difórmala, ¿verdad? Manto, el camion queda un cubo En el Víctor 1 quedan dos cubos por si acaso En el Víctor 3 queda un cubo La Víctor 2 me dice que hay un cubo ahora Si o no, la Víctor 3 me dices que hay un cubo ahora Oiganlo Organícense, ¿quea o no o que hay espacio? No, no queda ¿Queda este espacio del.. otro pediclo del camino? Camino 1 Pablo Aquí en el camion queda un cubo Aquí en el camion queda un cubo Ya yo vi el camion y el Pablo va para el otro auto No sé, yo vi en este vehículo mas traigo Dale, andate de la otra, porque hay que tener espacio Es que estoy con otro compadre atrás, por eso Dale, metete detrás del camión Si, estamos atrás, avancen Avancen, chiquillos Estapar 2 Alguna río Avanzamos, avanzamos Avanzamos Reino 1, iniciando ¿Quién es yo? ¿Don Torino va a morir? Vale Por favor Uh, que hay harta gente Wisman Wisman está ahí sin carga Se presenta Están dando el avance Están dando el avance con la infantería en la rueda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Detone en estancia si es posible solamente Y si no, ahí vemos Bajámoslo en dinero Ah, es el orden Ah, es el orden ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el ánimo? No No, 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 no No, no No, no No, no Ya, te perdono Ahora es el personal No, no ¿Te devuelvo? ¿Te devuelvo uno? No, no 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 Prepárense los que están ahí al borde para dispararme Sí Ahí Un chico No Un cartillero Felipe Felipe Volte a disparar Tengo que mirar a la pie El que quiera Corra la espalda Cállese Cuando se me miran ¿Alguien más necesita susturarse acá? Yo Artillero ¿Por qué te llamas? No Deja negativo Abajo ¡Ahhhh! ¡Me ganó! ¡Bajaste a altero justo! ¡Bajo a altero! ¡Nos cadiste huele volando!